Ni hablar, pelota de Argachá para Vega, marca de aquel lado de Irreganay, despeja al medio, la pelota que le queda a Camilo Núñez la juega a la derecha, ataca a Fénix, le queda Lolo, remató, dauson, ¡ay, pegó en el palo! ¡Se salva Peñarol, peligro, penal para mí, penal, penal, penal para Fénix! ¡Penal para Fénix! ¡Penal para Fénix! ¡Ay, ay, ay, Vasco de Irreganay, si te faltaba algo, era cometer este penal, ¡penal para Fénix! Penal y claro, o sea, no hay ni que mirarlo por el bar, primero, muy buen tiro Lolo cruzado que pega abajo en el palo, y en el rebote, la pelota le queda al hombre Fénix y a Irreganay no sé lo que hizo, estaba en el piso, te revolió las piernas y engancha al hombre Fénix, penal claro. Lo que faltaba en el partido, un perro en la cancha, por Dios, ayúdenme con esta, Ticho, porque la verdad que me tengo que reír porque, yo qué sé, no quiero decir algo que suene feo, pero es raro. Entró el canino, entró el canino, va a entrar el rope ahí en la cancha y va caminando rumbo a Requena, ahí Requena venga, chicho, chicho, ahí lo llama y va el perreto. Lo cierto es que hay que ver qué pasa en la jugada, pero muy, la verdad que Peñarol desaprovecha una oportunidad preciosa de descontar el anual, de arrancar bien en clausura, la verdad que no tiene un buen panorama el carro bonero, decir que pita el árbitro, se cierra la transmisión y arrancaría mixta. Vos sabés que se tira el vasco, obviamente que nunca iba a la pelota, pero vos sabés que Vega busca el choque también, mirándolo ahora, se tira mal el vasco igual, hay que decirlo, se tira totalmente fuera de tiempo, pero busca el contacto también el hombre de Fénix. Bueno, no la vi por repetición, la jugadora seguramente aprovecharé para mirarla, pero bueno, si hay bar y creen que no es penal, lo irán a llevar. Acá, compañero, uno me dice que no es falta. No, no, que no hace falta que mire la repetición. Está no vio la repetición como en primera instancia. Claro, a mí me pareció que era clarito, el penal, por eso ni siquiera miró el monitor, pero, bueno, veo que hoy por hoy está todo muy distinto, hoy de tarde vi algunos penales claros que tampoco fueron sancionados, digo, vayas a ver igual, a mi criterio, en mi opinión es penal, claro. Llega tarde, lo que le digo, el timing no está, obviamente, del vasco y Regalai, y lo de Vega muy inteligente, ¿no? Que tuvo poco juego en la segunda parte, pero ahí tenés un jugador de esos picantones que lo decíamos desde hoy. Penal para Fénix, tiempo 48 minutos, mirá lo que es el fútbol, che, qué cosa preciosa. Penal que tiene Fénix en el arco de la Cataldi. Le va a pegar Gonzalo Vega y puede hacer tres puntos de oro para el equipo de Pachas. Sus 50 espectadores aceleradas, sí, la tribuna Welfi que están expectantes. Le va a pegar Gonzalo Vega. Cuña que habla con Dawson. Unos ocho pasos de carrera para Gonzalo Vega. Zapato a flujo, naranja. Va a llegar para pegarle Gonzalo Vega. Cazaca 18 para el player de Fénix. Casi en el tiempo cumplido. Va a llegar el remate penal para Fénix. Brasos de jarra para Vega. Puede hacer un mazazo para el campeón de siglo. Va a llegar Vega. Pita cuña. Pita cuña. Suelo del silbato. Llega Tirol. Gol de Fénix. Gol de Fénix. Gol de Fénix. Gol de Fénix. Pim pum pam. Leña para el carbón Vega. Tiro por gol. Y Fénix. Que casi es la hora. Mete exactamente un gol, pero digo de nocao. Pero casi, casi están baleando Peñarol. Fénix uno. Peñarol vego. Pim pum pam. Ay, ay, ay. El campeón del siglo gana Fénix. Fútbol Centenario. Yo creo que sí. Es el golpe de nocaut para Peñarol. Falta nada para terminar el partido. Penal bien sancionado. Ahora el árbitro da dos minutos más. Remata el penal. Bien rematado el penal. Fuerte al medio. En una instancia decisiva. En una instancia picante. No había que buscar nada raro. Había que asegurarlo. Fue lo que hizo Vega. Fuerte al medio. Nada por hacer para el arquero Kevin Dawson. Así que gana Fénix. Si se me apura, gana bien Fénix. Si se me apura, gana bien Fénix.